Las mujeres de Yarumal conmemoraron el Día Naranja a la No Violencia contra la Mujer. Le dimos a conocer a la comunidad en qué consistía el Día Naranja, qué significa Resistencia a la Violencia contra la Mujer, con la líder doña Magdalena Callec, reconocida por el municipio también por trabajar con estas organizaciones y con la organización Café de Madres Campesinas, Cabeza de Familia y Empresarios. Tuvimos la oportunidad de conocer a la comunidad la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia, los tipos de violencia contra la mujer, el trabajo tan arduo que tenemos que hacer cada uno de los ciudadanos y los yarumaleños para que podamos impactar en nuestro municipio a la no violencia contra la mujer. La idea es que con esto podamos configurar nuevos espacios de participación y tener esas acciones puntuales con respecto al Día Naranja, así como es a nivel de América Latina y a nivel mundial desde ONU Mujer, el día 25 de noviembre a la no violencia. La violencia contra las mujeres es el término utilizado para referirse a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o verbal en contra de las mujeres. El 25 de noviembre es el día del no a la violencia contra las mujeres y nosotros hoy nos estamos vinculando como Corporación Las Sabinas y como Red de Paz Antioquia al municipio de Yarumal con la Secretaría de Equidad y Género del municipio a hablar sobre estos temas, o sea, porque son los temas donde las mujeres hemos sido violentadas año tras año, en vez de mermar muchas veces los feminicidios contra las mujeres, cada día aumentan y no solamente que aumentan sino que quedan inimpunidantes. Nosotras queremos sensibilizar a la comunidad de Yarumal a que cada día aprendan a convivir, hombres y mujeres, porque cuando hablamos de violencia de género también hablamos de lo que es equidad y género y cuando se habla de equidad y género es que hombres y mujeres construimos desarrollos de comunidad, hombres y mujeres podemos aprender a vivir en una sana convivencia. La violencia contra las mujeres también hace referencia a temas como la discriminación y menosprecio, llegando hasta su punto máximo con la violencia física.